Bueno, primero Armando, gracias por tu tiempo, felicidades por la película, me encantó un montón la historia, me encantó lo que Heidi hizo, yo creo que hay que hablar de ella, porque la directora hizo una excelentísima labor en Intertwine, lo que ustedes hicieron con la historia de Iván y de Gerardo en la vida real. Te tengo que preguntar, y estoy loco porque me contesté, tuviste la oportunidad de hablar en caso tuyo con Iván, obviamente, para tener un poquito de input de cómo contar su historia. No, la directora no quería eso, no quería desde el principio, tuvimos una batalla, porque yo le dije, bueno, ok, ¿cuándo lo conozco? ¿Cuándo voy a Nueva York a conocerlo? Y para hacer un trabajo, ¿sabes? Como de recreación de su personalidad, le digo, no, 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 no es lo que quiero, la historia está escrita en el guión, tú trabaja en el guión, y ya que habíamos filmado toda la parte de México, viajamos a Nueva York para filmar la parte de Nueva York, y ahí conocimos entonces a Iván y a Gerardo. Y fue mágico, la verdad, Rafa, te voy a decir que fue mágico, porque descubrimos que había cosas, gestos, dinámicas de la relación, que intuitivamente habíamos creado, y Cristian y yo, y que eran iguales a las que tenían Gerardo e Iván reales. Entonces, es como una magia y una metaficción extraña, pero no lo creamos conscientemente, no fue que vimos videos de ellos y los imitamos, más bien era todo sobre el guión y guiados por Heidi. Entonces, más poder tuyo, o sea, honestamente, pues, porque me gustó un montón, yo encuentro que esta respuesta me sorprendió, yo hubiese esperado que ustedes tenían un poquito más de input, de hecho, porque la conexión estuvo, o sea, la conexión se sintió de principio a fin entre lo que ustedes hicieron, y después, obviamente, sin el extraño de spoiler, lo que vimos al final. Vamos a hablar un poquito de Iván, y Iván obviamente, pues, está nuevo, está buscando, está encontrándose, y obviamente tiene también un pasado que tiene que esconder, no esconder, sino tiene que trabajar con él. ¿Cómo tú trabajaste entonces, pues, sin tener ningún input, cómo pudiste trabajar ese tipo de, ese tipo de, pues, pensamiento o línea de, de adaptación, donde tú tienes que trabajar las dos cosas, los shy que Iván tratando de encontrarse, y tratando de encontrarse con Gerardo, que ya está bien, como que bien, you know, yo sé, me gustó esto. ¿Cómo, cómo trabajaste eso? Pues, la verdad es que es bien, bien fácil viendo las dos caras del personaje, ¿no? Viendo que tiene una familia, o sea, un hijo, y la mamá de su hijo, y que tiene que ser el responsable, el proveedor, que tiene que ser el papá, el, el hombre de la familia, y por otro lado, vulnerarse y dejarse emocionar por otro hombre, ¿no? Son como emociones y sensaciones bien contrastantes, y que cuando tú como actor dices, ok, voy, sí voy a ser papá, y sí voy a ser jefe de familia, y por otro lado, sí voy a ser alguien que se enamora de un hombre. Entonces, es como solo dejar que, que la emoción entre en ti y sea, se adueñe un poco de ti, son tan contrastantes que luego tú en la película parece que es, parece que es como algo que se meditó y que se pensó, pero es más bien dejarte estar en el momento. Las escenas que yo hacía con, con el niño era, yo soy el papá, yo soy el adulto, las que hacía con la, la esposa, la, la mamá del niño, era, yo soy el, el padre de familia, ¿no? El líder, y acá era un enamorado más, ¿no? Alguien que te enamoras y te, y se te tiemblan las piernas cuando ves a la persona de la que estás enamorado, y, y que te emociona y quieres verle, eh, todo eso es muy fácil de recrearlo, la verdad, y cuando ya lo pones junto, ya ves que es un personaje complejo, pero en su momento te concentras en la emoción del momento. Debo hablar un poquito de la, eh, de la química con Christian, porque de la que, vuelvo a lo mismo, algo que se sintió muy bien es que todo funcionó, de principio a fin todo estuvo funcionando. Eh, ¿hubo algún momento, algún momento incómodo entre ustedes dos o simplemente, eh, se encontraron, empezaron a hablar, eh, se encontraron con Heidi y todo corrió smooth y relax y, 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 y como se vio, porque se vio todo perfecto. Era, era, era muy chistoso porque Christian no tenía ningún reparo. Él no tenía límites. Yo trato de ser muy respetuoso cuando beso a actrices o tienes escenas de intimidad, siempre les pregunto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Qué no te pone incómoda? Y tal. Y con Christian, pues, yo no sabía cómo hacerlo. Era la primera vez que me tocaba con un hombre. Entonces, yo quería sentarme y platicar con él, cómo lo hacemos, y él no. Él iba y lo hacía. Y en los ensayos, las escenas de beso las hacía. Dije, bueno, creo que así es más fácil, ¿no? Sin pensarlo, solo hacerlo. Y luego, me acuerdo mucho de la, la primera escena de intimidad que teníamos, ¿no? La primera, la primera vez en el, en la covacha donde ellos están juntos. Era de los primeros días de rodaje, y Christian y yo no, pues lo intentábamos, pero no estaba pasando. Y había una cosa de brutalidad, éramos brutos, éramos violentos, quizá éramos toscos, uno con el otro. Y Heidi lo intentaba, y lo intentaba, y nos decía, y nos decía. Y nos fue guiando un poco a que fuera más fino, a que fuera más elegante, a que la relación, las escenas íntimas estuvieran basadas en el amor, y no en el deseo carnal meramente, sino en el amor. Me parece muy bonito el resultado, porque creo que son escenas sensuales, eróticas, pero que no son de mal gusto, que son muy finas, muy, muy entendidas desde el amor. Sí, bien, todo funciona, en realidad, de principio, en fin, todo soy yo, que trabajó muy bien. Una última pregunta, y quiero hablar, obviamente, del aspecto político de la, de la, de la historia, porque aquí hay dos cosas que están tocando, están tocando, obviamente, de estos dos individuos a encontrarse, obviamente, eso es algo muy importante también, pero también estamos tocando el aspecto político. ¿Cómo es tu opinión? ¿Tú sentiste que se trabajó de manera equitativa los dos, los dos tópicos? Es que creo que cuando abordas una historia, tienes que concentrarte en la historia. Cuando ya sueltas la película, tienes que hacerte responsable de las implicaciones sociales que tienes. Pero creo que cuando la, la estás haciendo, no tienes que concentrarte en los objetivos sociales que va, que va a tener la narración de esta historia. Ahora lo que digo es que es importante contar estas historias. Cuando ya lo veo y veo que la gente entiende que hay un tema de inmigración importante en la película, decirles, como siempre lo digo a, a todos los hermanos migrantes en los Estados Unidos, decirles que nosotros sabemos sus historias, que sabemos lo importante, que es lo que están haciendo, que les reconocemos el esfuerzo, que les agradecemos y que sus historias son tan importantes que las estamos contando en el cine. Con dignidad, con respeto, con honestidad. Ese sería mi, mi mensaje. Desde lo político, yo solo creo que las personas tenemos derecho de buscar oportunidades y de buscar lo mejor para nuestras vidas. Y deberíamos tener el derecho de hacerlo donde, donde encontremos esas oportunidades y de no sentirnos nunca ilegales. Porque podremos o no tener documentos, pero ilegales no somos ningún ser humano. Claro que sí. Armando, gracias por tu tiempo y muchas felicidades nuevamente. Me encantó lo que ustedes tienen y lo que hay. Y muchas gracias. Muchas gracias, Rafa.